¡Suscríbete! 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 Y en eso me doy cuenta que no están cortando el micrófono y digo, oh, Epic fail y Epic enojo también, porque fue una partida excelente. Y bien, esto, el título del video, pues está por verse, quiero ver que sea algo tanto mexicano, pues porque, si saben, ayer hubo fiesta en México porque fue la independencia, el grito de independencia, así que quiero que, yo creo que Midway está muy relacionado con México, no porque sea mexicano, sino porque el color que tiene es rojo, así que no tengo idea que ponerle a este capítulo. Esto se verá un poquito más adelante, pero ustedes no se preocupen, he estado viendo que el primer video tuvo algunas respuestas positivas, otras no tanto, pero, en fin, está bien porque, eso es un comienzo y si vas a comentar o a criticar alguna cosa de esas, pues más bien deberías ayudarme en los comentarios y decirme qué es o qué pasa y qué debo mejorar. Así que cualquier cosa, cualquier duda, aclaración, me la dejas aquí en los comentarios, me la dejas aquí en los comentarios y yo con gusto te la respondo. No olvides darle like y suscribirte porque si no, Midway muere. Si te suscribes al canal, Midway muere. También comentar ese tema de que si voy a hacer más videos con colaboradores o así y ya tengo el proyecto. No, 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 no. Bye. Es que es difícil hablar y comentar y no así tengo que pensar. Así que el proyecto que tengo pensado se va a llamar La Legión Gamer. No, 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 no. No, 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 no La bandita está fácil, la bandita está fácil Entonces, como no lo aguanto de tantas gráficas Yo tengo que ver la manera de arreglármelas para poder jugar en línea con ellos Bien, especificé antes en ello En la descripción cuando les dije, especificé no Minecraft Porque bien, si es un juego ya muy conocido Tampoco me convendría que dieran Ah, hay otro juego de Minecraft, otro gameplay de Minecraft Otros servers, otros juegos de alambre Que si bien, si tengo la oportunidad de obtener la tarjeta gráfica Pues sí, me gustaría grabar Minecraft porque son los de mis juegos preferidos Y así a la vez también sacaré un tutorial Que les ayudará mucho, como a mí me ayudó En ese tema del off De los iPods Nunca había especificado que el canal era de tutoriales Tampoco va a ser solo de tutoriales, también va a ver gameplays y otras cosas Tampoco voy a hacer así como de todo un poco Tampoco me pidan que dibuje porque no sé dibujar Así que Así que Vamos a intentar pasar al mundo 2 aquí También Tutorial No, les dije tutorial El tutorial va a ser de cómo instalar A su iPod Touch, iPad o iPhone El programa llamado PP25 Claro que es totalmente legal No es ningún tipo de hack Y yo también al principio pensé que era un hack Pero no, nada de eso Es una aplicación totalmente legal Y pues es totalmente gratis Así que yo les enseñaré A cómo Cómo descargarla Y aplicarla en el iPod iPhone y casi llegó Es que les concentro a hablar de esas cosas También tengo unos gameplays preparados De ahí Bueno, no preparados Si no Oh, Castle Clasher Oh, que guapo Eso nunca me había pasado No Bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Eh Nunca había desbloqueado este tipo de logros Y ese nivel me cuesta algo de trabajo Me gusta mucho el soundtrack de este juego No No Y Siempre dale con lo mismo Midboy Eh Eh, eh No, 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 no ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Lo atrelece bien No, 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 no Ah, ah, ah La, 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 la La, 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 la Que me pasa, que me pasa Así que El proyecto Hasta ahorita Tiene el nombre de Legión Gamer Y no creo que cambie de nombre Y si cambie de nombre pues yo les estaré comentando En otro video Que no creo que cambie de nombre Pero Hasta ahorita se queda como Legión Gamer Y yo vuelvo a matar en el juego También tengo por ahí The Beginning of Isaac No sé cómo rayos la compu la agarra El Minecraft sí que no me lo agarra Bueno no lo he intentado Entonces que tengo una VGA estándar Es una de las Bueno básicas Básicas, básicas Otra vez, otra vez, otra vez Pero por qué Por qué me maté siempre ese fugito y con La 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 Porque Midboy no quiere saltar Por qué No pienso tardar mucho en este nivel Si me tardo Yo creo que lo Paso ahorita rápido Hago un speedrun De Midboy Si muero dos veces más Hago un speedrun Me falta una Bye Speedrun 3, 2, 1 Y bien ya estamos de vuelta No pude hacer mi speedrun Es esto que se llama ¿Qué hemos aprendido? Bien pues hemos aprendido que Midboy se puede quemar Que yo me puedo enojar Porque no conecto el micrófono Y también aprendimos Que Que no hay que darle Que no hay que darle a dislike Hay que darle a pro like Y a suscribirse Favoritos también Así que No pude hacer el speedrun ¿Por qué? Porque no me dio la gana Nada más Si lo pude haber hecho Y eso Pero sería más Aburrido para ustedes Como paso un nivel súper fácil ¿Por qué? No estoy hablando Y eso sería más difícil Como le estoy haciendo ahorita Que ya Casi me Paso el nivel Y Ahí estamos Llegamos Al Es de sal Es una Como Fábrica de sal Hoy Al menos me colocan sal Al menos me disculpa Lo que le duele Al menos me colocan sal Creo que es que lo debe hacer No Mal idea Bien La otra cosa que pasé Y dejé el diente Y quedó Súper guapo Así que No sé si lo voy a dejar En este nivel Yo creo que Discutaré por ese nivel Porque si no No son 10 minutos Me voy a esperar Dos o tres minutos No Que paso A ver Vamos a ver Tranquilo Tranquilo Pues en este Se piensan en todas las cosas Y no me considero A ver Tú eres Midway Si te caes a la sal Pierdo No No Soy Midway Soy Midway No 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 soy Midway Si definitivamente Si fuera Midway No estoy en este planeta No No A ver ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No sé si lo puedo estar Si no Me salvé Me salvé No 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 Tranquilo Tranquilo Mi plan es, o sea, hago esto lo de siempre, ¿no? Paso aquí, esquivo el cañoncito de sal, pero aquí arriba me aviento y hago un zigzag. Uno, dos, sí, casi, casi, casi. Tengo que entrarse. Ya vi que pegarse a la pared no sirve. Así que, si eso no sirve prácticamente, me queda poco tiempo. Así lo voy a pasar este nivel. No, 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 tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Nick, voy a jugar. ¿Será desesperante? Pero. Vamos, vamos, no te miras. No, 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 tranquilo, tranquilo, eso es un juego mental, eso es un juego mental. Es que los nervios se ponen la sal, no, cuidado, cuidado. Ver tanta sal, es una trampa mental. Tengo sí que te atoma, sí que te atoma. Ese es un juego Flash, no lo descargué. Y dirán, ¡ay! Dices que no tienes, no puedes, no tienes para Minecraft, pero sí tienes para Midway. O sea, no ser super Midway, porque no tiene, no tiene voces. Simplemente es la primera versión del Midway, es Midway normal. Así que, le he puesto la página en la descripción. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo logré, ya lo logré. Eh, sí, sí, aquí se termina el Midway. Aquí se termina el gameplay. Eh, no sé cómo lo voy a poner. Yo sé que tienes algo, eh, con el cual sí que lo que está pasando ahora. Y, le quiero ir a este nivel. Muchísimas gracias por verlo. No olvides darle like a los gritos. Eh, también un comentario que me está de margen, que hay que mejorar, que hay que ver todas estas cosas. Después, después, les platico más sobre la lesión de Midway, que después lo voy a ver también. Y, según, eh... Así que, muchas gracias por verlo, Martínez, por HD. Y este fue gameplay, el primer capítulo del gameplay de Midway. Hasta luego.